Y de una misma benvinguda a Josep María Gómez, presidente de Diversity Saló. Buena tarda. Buena tarda, hola cariños. ¿Cómo estás? ¿Cosa guapa? Bien, aquí en la terraza de casa. Buenas vistas, si no lo digo por el cielo. Ay, por ti, bandido. Lo decimos por ti, bandido. Como soy, de verdad. Bueno, Diversity Saló, que es la primera asociación LGTBI de la costa daurada, que nacisteis en 2023, ¿no? Cuéntanos un poco, José María. Pues sí, mira, os conto así un poco por encima. La idea salió justo también, bueno, un poquito antes de la pandemia, pero por temas de la pandemia y tal, se fue retrasando. Sí que con el apoyo del ayuntamiento y tal, que siempre ha estado apoyándonos para el tema. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de enfermedades, de pandemia de historias, pues se fue retrasando y por agendas, ¿no? Y al final, pues el año pasado ya lo oficializamos, ¿vale? Y con mucha ilusión, la verdad. ¿Lo oís, no? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica Diversity Saló? Me estáis oyendo bien, ¿no? Porque digo, a ver si estoy hablando yo solo ahí con la pantalla. Te oímos con esa voz melódica, cariño, estupenda. Cuéntanos, ¿Diversity Saló? ¿Qué haces? Conmigo de Rocío que tengo. Pues mira, lo que tienes, pero que pasa a mi marido por aquí detrás. Estamos en pantalla, cariño. Dile hola, que estamos aquí. Hola. Ya os he enseñado antes. A ver, Diversity Saló, pues nació un poco con la idea de apoyar un poquito al colectivo, de la gente residente y también de la gente, pues de los turistas, que por Saló, pues pasan un montón de miles de turistas al año, ¿no? Entonces, nace un poco también con la idea de apoyarse entre sí, ¿no? Sí que es verdad que aquí tenemos un gran apoyo por parte del ayuntamiento, de las zonas de los puntos lilas cuando hay las fiestas, sobre todo con el coso blanco que se lía mucho y tal, pero nos encontramos un poco como huérfanas, ¿no? De, bueno, viene gente de turistas y ¿qué hacen? ¿Y dónde pueden ir? ¿Y qué no ir? O sea, pensad una cosa que también nació con la idea de un poco del recuerdo, ¿no? Hay gente que nos ha dicho a veces, ah, que es una asociación de abuelitas gays. No, que también son bienvenidas porque, claro, mi marido montó de los primeros pubs en el año 74 junto con el marido de otro miembro de la asociación y Saló fue un referente muchos años atrás en cuanto a pubs gays y hasta discotecas tenía y tal, ¿no? Luego los 90 o el 2000 abrieron ya otros y tal. Y ahora se ha quedado un poco como huérfanas Saló. Entonces queríamos levantar un poco la asociación para apoyar un poquito a la gente, ¿no? De la misma ciudad, del pueblo, de zonas de alrededor, de Tarragona, Reus, y también pues de gente que venga de fuera. DiverCity Salón se divide un poco en dos cosas también, ¿no? Creamos el grupo de DiverFriends, ¿no? Que hacemos cenas, charlas. También hicimos con Gerard Gómez una muy bonita junto con María Elena Pami, es que es de la Junta. Hicimos una charla de, uno explicó las siglas LGTBI y otro explicó temas de seguridad, como había hablado antes el otro compañero. Y aparte hacemos el grupo de DiverFriends, entra pues para hacer una quedada, un vermouth, una comida, ¿vale? Y luego hay el DiverFamily, también nació un poco para apoyar un poco también a mamás, papás, o en general, que tengan hijos e hijes que necesiten ayuda, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos de gente de nuestra asociación que se encontraban muy perdidas, ¿vale? Y eso nos ha dado un poco de fuerza para arrancar y estamos vírgenes. Qué importante, amigos, ¿verdad, cariño? Qué importante es que entre nosotras nos apoyemos, esos amigos que te acogen y qué importante también, ojalá todas las familias del mundo supieran cómo aceptar a sus hijos y acompañarlos en ese proceso, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones. Al fin y al cabo, las amistades, los grupos de amigos son la familia que escogemos, ¿no? Exacto, pero sí que es verdad que, pensad una cosa, aunque hoy en día hay redes sociales y podemos buscar Google, aplicaciones de todo tipo y tal, en el fondo también hay gente que físicamente también se encuentran muy solas, ¿vale? No es como nuestros tiempos, ¿no? Yo en mi época, yo vengo del mundo bear, ¿no? Que es un poquito más el mundo osos, maduros y tal, que nos gusta un tipo de gay, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeño, por ejemplo... Yo había jugado en un bar bear en Barcelona, un encanto todo. O sea, que... Los ositos son extrañables. Pues bueno, yo os digo que yo me encontraba con 15 años, me encontraba como una enferma mental, ¿no? O sea, era como que me gustan los hombres, encima me gusta un tío gordito o un tío maduro, un tío... Entonces, no tenía dónde recurrir, no tenía dónde recurrir, en la época que no existía ni el WhatsApp, ¿vale? O sea, que yo también ya empiezo a ser un poco vieja yo, pero bueno... Y por eso la ilusión de Diversity Salon, no solo también de subirles una carroza a hacer una fiesta, que yo soy la primera, que vamos, que me da para comer con churros por la mañana, ¿no? Porque acabas de decir lo de carroza y tal, y acabo de ver, me están diciendo por cucaracha que en Salon, en el Paseo Jaume I, también vais a celebrar el orgullo, ¿no? Bueno, lo llevan celebrando ya, ¿no? Ya lo llevan celebrando, cuéntanos. Ah, bueno, pensaba que me hacías de carroza por lo de la carroza. Es que yo estoy de una colla también, que ya vos todos destinas de Barbie, pero bueno, son... Hoy, por favor. Y este año ganamos el baile, que son todos señores de 30, 40, 50 para arriba, y ganamos el baile del coso blanco, ¿no? Pero bueno, este año sí que se va a celebrar aquí, que se está preparando, se está cocinando, todo también promovido y apoyado muy por el ayuntamiento, porque nosotros estamos recién nacidas, y no tenemos prácticamente ni subvención todavía, ni nada, pero bueno, poco a poco. Y encantados de que se acercen el Pride en Tarragona, claro. Claro que sí. Qué important allò que has dit que al col·lectiu hi formem pap tots, de totes les edats, que sempre pensem en el col·lectiu, con el hombre blanco, gay, guapo y con dinero. No, no, cariño, tenemos 10 en todo. Hay más vida aparte de las tuincas de Barcelona. Hombre, pues claro que sí. Y de Tarragona, que también hay mucho tuinco. Y acompañar a todos vosotros, que estamos todas metidas en esto, y todas a los... Claro, sí, cariño. Y lo sufrimos, desgraciadamente. También, claro. También lo sufrimos. De verdad que sí. Vas a venir al Orgullo de Tarragona el 15 de junio, ¿no? A ver, yo os explico. Yo llego de vacaciones, porque claro, la fecha creo que la cambiaron y tal. Yo llego de vacaciones justo ese día. Vengo de un crucerito, ¿vale? Que llego de Barcelona. Pero si... Vas a venir descansadito. Qué bien vivimos. Vas a venir descansadito para venirte a celebrar y a reivindicar con nosotras todos los derechos que tenemos que reivindicar. Por supuesto. Y a dar mucha guerra. Yo llegaré hacia el mediodía. O sea, yo creo que por la tarde puedo estar. Yo me comprometo a estar. Y me hace muchísimo ilusión que nos inviten y que juntas. De las nueve de la mañana colocan vestidas de flamenca. Como dijo Lola, flores de las nueve de la mañana vestidas de flamenca ahí. Que Dios nos eche hasta que nos eche el ayuntamiento. Hasta que nos eche el ayuntamiento. Ahí estaré, yo llegaré. Pero ¿con quién vas a venir? Cuéntanos. ¿A quién crees? ¿Quién crees que tiene que estar presente en el Orgullo de Tarragona? O si tuvieras que invitar a alguien, ¿a quién te traería? ¿A quién le hace falta venir? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que, bueno, aparte de mucha gente del colectivo de Salón, de la asociación, pues, bueno, no sé, gente más importante y con un poco más de famoseo de la farándula nuestra, que le digo yo, ¿no? ¿Vale? Yo soy muy fan de Alaska, aunque ahora no esté tan de moda. O, no sé, intentar traer gente también con un poco de Mónica Naranjo. Imaginad, yo qué sé. Bueno, a la jurado ya no la podemos traer, la pobre. Pero yo qué sé. Yo soy muy fancónica también. Yo que venga. Un tributo. Bueno, yo no sé si... Estará, cariño. Pero tú, José María, ¿eh? De presidente de DBC Salón. Tienes que estar en el orgullo de Tarragona 2024. Sí, querido, cariño. Yo os digo una cosa. También vendrá mi marido, que mi marido ya lo tengo mayorcito, pero apoyando y él está muy contento. Porque, claro, pensar que ellos montaron el Salón de los primeros fans en el año 1974, ¿vale? Entonces, le debemos tributo también a ellos. Nos han abierto un camino, ¿no? Con estos años, ¿no? Parece que nos hemos encontrado muchas cosas hechas. También hay mucha lucha. Aunque no me guste la palabra de lucha. Pero hay mucho camino por hacer. Pero también invitar a la gente también más mayor, que haya vivido todo el tiempo pasado que ha vivido. Y que vengan y lo disfruten. ¿Me entendéis? Que ellos caminaron para que nosotros podamos correr, cariño. Claro que sí. Ay, qué bonito. Mirad, yo salvo el año pasado, que pusimos desde casa, que se ve aquí desde lejos, que yo para mí que dije, madre mía, la han puesto para que la veamos nosotros de casa. Y me di cuenta un mes siguiente. Pero no, en mitad del paseo, el año pasado, pusimos la bandera, que ya la han robado unas cuantas veces. Bueno, yo le dije que hay que poner un... Hay que seguir poniéndola, que roben las que quieran. Que les puedan hacer unos preciosos libros. Y más que tenéis salvo, unos bikinis. Digo. Gracias a la que quieras. José María, miles de euros. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.